En mi vida, en tu destino reciba siempre felicidades Y un sueño hermoso de dicha eternidad Alegre siempre tu corazón Que sea un milagro, toda tu vida Gloriendo ya la realidad Y que tus sueños también recibas Un tierno beso de felicidad Que eres tú más feliz Que eres tú más feliz En tu día de tu sol Que eres tú más feliz Parabéns para vosotros Nesta data querida Muchas felicidades Cuantos años la vida Fuerte el aplauso para Claudio Luis Ibaiché Ahora vamos a llevar la torta allá Vamos a comer nosotros nomás Vas a hacer una lasquita A ver acá Pueden ir